El mundo fue cerrada porque ella ya nos dio en el 506 y en el dormir también que siempre ha habido chorromar y averos y estampados, contentos y amargados no habré sido un plex, pero que el siglo XX es un desniegue de verdad insolente ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un mereque ayer en el mismo lodo, todos en manos y amos hoy resulta que es lo mismo, ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador todo es igual, nada es mejor lo mismo un burro que un gran profesor no hay ni aplazados, ni escapón los imorales no se han igualado si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición a lo mismo que si el cura colchonero rey de bajo andrópolis que falta de respeto, que atropello a la nación cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón mezclado con este vicky vando un poco y la vida no chichinambú, carna y san martín igual que en la vivienda y rempetuosa de los cambalaches se aumenta una vida y herida por los sables sin remaches de llorar la biblia contra el calentón siglo veinte, cambalache problemático y febrero el que no llora no más y el que no falla es un jir nada de no más nada de que va que ya en el horno nos vamos a encontrar no pienses más échate un lado y a nadie importa si naciste o no es lo mismo el que labura noche y día como un buey que el que vive de los otros que el que mata o el que cura no está fuera de ley ¡Bravo! 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 ¡Bravo!